Música Buenas tardes amables televidentes, sean todos bienvenidos a su espacio Tribuna Juvenil como de costumbre quien les habla Giovanni Morillo conjuntamente con nuestros distinguidos compañeros Ramón Núñez Fernández y Robinson Galvez Lai, ¿cómo están compañeros? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tribuna Juvenil, un poquito de fónico pero aquí compartiendo con todos ustedes para en una hora resumirle todo lo ocurrido en la semana Bueno, yo contento una vez más de estar aquí agradecer como de costumbre al Todopoderoso esta maravillosa oportunidad que nos brinda estar una vez más, un viernes más con todos ustedes gracias por decir mi nombre completo porque el apellido Lai poca veces se menciona Robinson Galvez Lai Pero bueno, aquí estamos Así es querido compañero, vamos a hablar del televidente el tema controversial de la semana que vamos a hacer un programa especial porque vamos a hablar el tema caso Odebrecht en diferentes vertientes la parte política, la parte judicial pero también por los dominicanos ¿qué significa este tema para lo que es la política en nuestro país? que estamos en presencia de un hecho trascendental un hecho que pone a la luz pública los detentores del poder que son los actores políticos que llegan a esos puestos gracias al soberano, gracias al pueblo y que muchos de ellos tienen que saber que son sujetos al escrutinio público y sobre todo a la ética y sobre todo al honor quiero empezar el tema Odebrecht, le quiero pedir al director parte, porque fueron largas, de las declaraciones de Alfredo Pacheco esta semana vamos a escuchar estas declaraciones, son muchas las declaraciones están las declaraciones de Temito Clementá, las declaraciones de Reynaldo pero vamos a empezar este programa especial de Odebrecht con las declaraciones de un señor que dice que es lo más serio que hay en política según sus declaraciones, Alfredo Pacheco de PRM vamos a escucharlo sobre Odebrecht No recibí dinero de ningún miembro o representante de la referida compañía constructora para la aprobación de los pocos contratos que el Ejecutivo sometió durante mi gestión a la Cámara de Diputados estoy seguro, muy seguro que no he sido sobornado lo voy a repetir yo, Alfredo Pacheco, estoy muy seguro que no he sido sobornado y por lo tanto yo no he robado aunque sé que esta situación afecta considerablemente mi credibilidad en el cual establece su dignidad y que no, nunca ha recibido soborno vamos a ver cuál será la teoría del caso presentada por sus defensores técnicos en este trascendental caso exacto el legislador está en la lista de las personas contra quienes un juez de texto de arresto por su presunta vinculación en el caso de la empresa brasileña de Odebrecht la cual confesó que pagó 92 millones de dólares para pago de sobornos para que le fueran adjudicadas obras de infraestructura en el país tú hablabas inicialmente Giovanni de que esta lista de personas sorprende a la gente sí y vemos gente ahí por ejemplo como el caso de de André Bautista André Bautista y de eh Temito Clés Montaz Temo Montaz que son gente que Víctor Díaz Rú que no, no me refiero principalmente a Temo ok, ok que lo quieren pintar como que se habían manejado bien y sorprende que 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 esté en este listado aunque a él se le vincula más por el tema de que al estar en en economía y desarrollo eh según sus declaraciones él dice que fue más por eh por esta función que tenía es evidente que Temito Clés Montaz y bueno el tema el tema de por sí el tema Odebrecht no hay duda que ha despertado mucha muchas ideas y debates porque es lo que se veía venir siempre se ha dicho que el tema de Odebrecht en algún momento iba a explotar ha sorprendido sí y hay que resaltarlo la manera en como los actores han querido defenderse y tú por ejemplo citas el nombre de 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 Temo ahora quiere meter en el fango a un grupo de de compañeros yo le decía hace un tiempo y ustedes recordarán al hijo de Roberto Rodríguez el diputado por el Ceibo Jan Rodríguez que es el presidente Jan Luis Jan Luis Rodríguez que es el presidente de la juventud del PRM cuando Jan Luis atacaba en la cámara de diputados al presidente de la república por el tema Odebrecht yo le decía Jan Luis no ataque mucho al presidente sobre ese tema porque en el tema se menciona a su padre y es lamentable que el padre de él esté porque el padre de él está un poco enfermo y tiene problemas de salud así como está Radame segura pero este tema no puede estar en los medios y en la palestra sobre la base del morbo porque en este tema han caído y se han visto caer muchos santos eso que está diciendo Al Rondón por ejemplo es un caso que hay que cogerlo con pinzas y lo mismo que está diciendo ahora Temito Clemontaz Temito Clemontaz mencionó ya a Bengoa a Bengoa está diciendo que no que él no tiene nada que ver pero hay que decir y yo lo dije aquí en el momento que se inició el tema yo dije los departamentos o los ministerios de Hacienda y Contraloría General de la República son son carteras entidades claves para una investigación profunda sobre estos temas para una investigación profunda no estoy mencionando a nadie en particular yo estoy citando a las instituciones entonces yo creo en honor a la verdad que con el tema Odebrecht señores estamos ante un acto sin precedente amén de los bancos quebrados amén ya de lo que algunos intelectuales historiadores han estado hablando del caso de Salvador de los reblancos amén de eso estamos en un acto sin precedentes porque estamos hablando de que ministros congresistas al más alto nivel en República Dominicana están detenidos en estos momentos es un acto sin precedentes otra declaración otra declaración es importante como tú decías apreciado compañero Robinson fueron las declaraciones esta semana del legislador senador del distrito nacional secretario general del PLD Reinaldo Pared muy desafortunada muy desafortunada porque hay una debilidad como marca del PLD porque hoy gran parte de su dirigencia estamos hablando de dos senadores de Santiago importantes Julio César Valentín el caso del senador de San Cristóbal el caso de Temitro que monta una persona muy vinculada señores tanto a Lionel Fernández como a Danilo Medina Sánchez de los fundadores del PLD observar esta situación de Temitro que es algo que deja un gran vacío y una gran debilidad de lo que tiene en estos momentos el PLD y por eso es catalogado también el hecho también es catalogado Giovanni por eso me gustó resaltar para darle fuerza a ese tema es que es vergonzoso lo que estamos viendo en República Dominicana la clase política en República Dominicana todos por eso yo decía hace un tiempo todos los partidos políticos son copartícipes de la vagabundería que hay en el espectro político y son tan torpes y esa frase de que pasé por el lodo y no me lo de eso ha cautivado una serie de memes que ha sido hasta burla para él ha sido famoso vamos a pedirle al director las declaraciones de Reynaldo Paret yo fui investigado y interrogado y yo nunca me he negado a ser interrogado e investigado ser interrogado e investigado se critican en el que no hay nada de lo que pasa es que crucé por el lodo a salir y no hay mujer muy fuerte las declaraciones si porque con esas declaraciones porque todo tiene un sentido Giovanni Robinson y amables televidentes con esa frase de que pasé por el lodo y no me lo de es que lo que quiere dejar dicho es que él está consciente de las cosas que pasaban ahí y sin embargo consciente de eso dejó dejó que la pelota corriera así es vamos a pedirle también al director unas declaraciones que son importantes nosotros fuimos entrevistados ayer una entrevista en Teleradio América en el programa Tiempo de Orientación hablando de lo que es el aspecto legal del caso de Brecht pero el aspecto político que ahí está el descrédito como decía nuestro compañero Robinson quiero pedirle al director las imágenes con audio de las declaraciones de Belarminio Ramírez Morillo politólogo que habla de qué pasaría en el aspecto político con este caso cuál sería el futuro del PLD y de los otros partidos como marca para el 2020 vamos a pedir vamos a pedir al director estas imágenes adelante con Belarminio desde los partidos optan con inteligencia lo que van a hacer es poner en licencia a cada dirigente hasta que aclare su situación si los partidos quieren seguir por el derrotero por la pérdida total y definitiva de la confianza y la credibilidad social entonces lo que tienen que hacer es asumir la defensa de los involucrados de Belarminio que dicen que los partidos tienen que asumir la defensa algo que hizo lo están haciendo lo están haciendo ejemplo ejemplo fehaciente esa motivación de solidaridad de parte de compañeros que muchos ya han pasado por el palacio de justicia a dar la mano Martoriano Peralta por ejemplo del PRM lo vi defendiendo a creo que fue el presidente del partido sí Andrés pero también está Carlos Salcedo que es él no es PRMista pero es muy amigo personal de Andrés y también es de Moca como lo ha dicho porque fíjate que independientemente de lo que sea en los momentos difíciles se ve ahí uno se da cuenta quiénes son los amigos los momentos de solidaridad y ahí hemos visto una serie de personas como como el caso del PRM de Don Eligio Jaques y de un grupo se ha visto la solidaridad en el PRM en el PRM y y y y a raíz de estos comentarios yo por eso felicito y saludo a Don Eligio y a un gran grupo del PRM que han sido solidarios con su con su equipo sí sí hay que decir eso y bueno que tú lo pongas porque hemos visto ahora yo no sé qué ha pasado con Hipólito Mejinha y Leonel Fernández Hipólito Mejinha no se ha visto por ahí Leonel Fernández que por cierto hay una foto hay una foto que anda en las redes sociales de Hipólito Mejinha cuando estuvieron en la en la comisión política en esta semana el PRM se vio a un Hipólito muy pensado muy pensante se vio a un Hipólito muy muy preocupado desde lejos se ve a Chubáquez que lo está mirando a él Hipólito está con los brazos cruzados cabizbajos prácticamente entonces Luis Sabinader ha ido en solidaridad con sus compañeros no hemos visto ni a Hipólito pero tampoco hemos visto a Leonel Fernández en el caso de los peledeístas y eso dista mucho dista mucho de la de la del gesto solidario en estos momentos y algo que luce contradictorio porque en otras ocasiones ustedes recordarán el caso Peme que Leonel Fernández Reina se presentó al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva le tiraron huevos nosotros entendemos que los líderes políticos Hipólito Leonel Fernández Danilo Medina tienen que dar su apoyo tienen que estar de frente en estos momentos difíciles en los momentos difíciles difíciles vamos a decir amables televidentes que tenemos un gran reto tenemos un gran reto y por eso hoy en Tribuna Juvenil vamos a seguir analizando este tema quédense muy atentos porque vamos a regresar con más declaraciones del caso de Brecht pero también vamos a entrar al aspecto jurídico que es importante en este caso vamos a la pausa y regresamos en breve el Instituto Postal Dominicano presenta Correo Giros la forma más económica de transferir dinero desde y hacia España Uruguay Chile y seis países más a través de las oficinas de correo de cada país al producirse el envío recibes un código secreto con el que puedes retirar tu dinero al instante a nivel nacional más información en la web eso es friendo y comiendo allá enviando y yo aquí recibiendo Correo Giros el sistema de transferencias más seguro y efectivo el correo te acerca más la central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país consolidando el avance del sector eléctrico nacional ha producido más de 5.000 fuentes de empleo con los más exigentes estándares establecidos por la IFC hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país iluminando en el presente para el futuro del país en Herrera Gas encontrarás el mejor servicio de gas licuado de petróleo de toda la región del Cibao Herrera Gas seguridad servicio y responsabilidad en cada una de nuestras sucursales ni más ni menos el gas que pagas lo recibirás en Herrera Gas Best Deal Auto Import entre los dealers el mejor compramos y vendemos carros nuevos y usados con la mejor garantía del mercado Best Deal Auto Import Avenida 27 de Febrero número 539 Los Restauradores Seguimos en Tribuna Juvenil agradecer a los televidentes que nos han reportado su sintonía para nosotros un orgullo para nosotros un compromiso seguir haciendo comentarios constructivos y apegado apegado a la ética y a la moral que tanto hace falta en nuestro país tenemos que seguir con Odebrecht esta semana unas declaraciones fuertes valientes de una persona que es ejemplo de superación con defectos y virtudes pero es un ejemplo es vicepresidente de la corporación eléctrica y estatal de la CDEE Celso Marrancini esta semana mucha gente hablando que porque no está en el caso de Odebrecht y habló sobre esta situación vamos a escucharlo amable televidente a don Celso Marrancini adelante director fue un montaje un montaje asqueroso que yo sé de donde vino usted sabe que yo he mantenido una discusión muy seria con unos comunicadores uno de los cuales tengo demandado y y y el mismo se se delató porque fue el primero que tuiteó diciendo que él tenía pruebas irrefutables en este caso o en cualquiera sea el que se robe una gallina o el que se robe millones de pesos yo creo que el tratamiento humano hay que recordar que todas esas personas tienen familia que todas esas personas tienen hijos tienen nietos tienen una esposa tienen una mamá o tienen un papá entonces yo no veo cuál es la razón si ellos no están huyendo de hacer un un circo mediático de Celso Marrancini fuertes muy fuertes una recomendación a don Celso Celso no tiene necesidad porque expresarse de esa manera ni de un comunicador no mencionó nombre ni de nadie no 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 pero no es necesario porque cuando con la palabra que él cita citó eso le quita fuerza a cualquier eh validación que le vaya a hacer a un tema X o sea que no es necesario don Celso bueno pero tiene que defender su honor exacto como quiere él aclara pero tú no puede defender su honor diciendo lo que de manera o sea cuando tú cita la palabra asquerosa eso no es necesario pero independientemente de eso independientemente de eso ustedes como que apoyan esa vulgaridad de don Celso es lo que aclara porque se vio más vulgar que empresario ahí es lo que aclara sin vergüenza eh que habla que le ha dicho don Celso a Robinson no a mí no un señor que es un ejemplo exacto un ejemplo porque él simplemente está defendiéndose aclarando que aunque él fuera ex vicepresidente de la sede él no tiene porque está involucrado en eso pero que nadie lo ha involucrado en eso está bien pero él se defiende tú sabes tú sabes dónde está el asunto de Celso Maranzini yo lo voy a decir mira lo que pasa Radamés Segura por ejemplo no tengo que defender a nadie porque yo no tengo vela en ese entierro y no conozco a Radamés Segura no conozco a don Celso ahora que pasa Radamés Segura manejó la sede del 2004 hasta el 2009 cuando regresa entonces Celso Maranzini maneja la sede EEE desde el 2009 hasta el 2012 donde finaliza el gobierno de Leonel Fernández entonces la obra que más se ha estado bailoteando sobre el tema de Odebrecht que le correspondió a Radamés Segura se dice que fue inaugurada en la gestión de Celso Maranzini eso de modo alguno implica que Celso Maranzini tenga que ser citado ni que tenga que ver con nada eso es verdad ahora llama mucho la atención de que se han hecho muchas investigaciones y que en el caso de él no está involucrado o no haya sido citado por lo menos para que dé una explicación eso es lo que la gente la gente dice pero no están diciendo que él está involucrado en eso pasando a otro tópico del caso Odebrecht una declaración también esta semana de Ángel Rondón que dice que hasta Peña Gómez 300 pesos le dio recibió recibió dinero hay que cuidar sus palabras José Francisco Peña Gómez ese gran líder ese gran socialdemócrata en un momento si hermano Ángel Rondón es el que menos debiera hablar de eso ¿por qué? de coger dinero pero al contrario Ramón el que más calidad tiene para hablar de él porque él es la figura principal de ese tema en ese sentido estás degradando Peña Gómez él entregó 300 pesos en el momento que 300 pesos eran 300 pesos ahora eso no es nada Peña Gómez fue un novista internacional ¿ustedes lo sabían? mira la historia de Peña Gómez Peña Gómez fue un novista internacional y eso no es nada negativo eso no es nada que vaya en contra de la moral de nadie pero hay que decir la cosa él dijo mi primer aporte en política fue a Peña Gómez eso no es nada malo señores él está haciendo un recorrido de su historia y cómo comenzó hay algo amigo que muchos de nosotros criticamos el modelo político de nuestro país porque se ha degradado yo tengo en mi biblioteca cheques del partido dominicano de 100 pesos y 50 pesos que daba Rafael Leónida Trujillo Molina y ese modelo sigue en repetición con el populismo con el clientelismo y es inaceptable es inaceptable que hoy ya a plena luz a plena luz a plena luz de la tecnología déjame hablar eso sí eso sí no 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 déjame hablar tú hiciste tu análisis ahora me toca a mí yo no te quiero los bandidos son los políticos que reciben ese dinero bueno como están ahora encarcelados hay un elemento importante Robinson que es la degradación política nosotros aquí no podemos celebrar que ese señor esté diciendo que le dio dinero a Peña Gómez que le dio dinero a Jacobo Magluta que le dio dinero a Balaguer yo no puedo celebrar eso porque tanto Ramón y quien te habla Giovanni Morillo predicamos para una nueva forma de hacer política en la República Dominicana para mí no pese a los puritanos para mí no pese a los puritanos para Peña Gómez se puede sacar y consiguió dinero esas declaraciones son puristas eso es verdad hermano Peña Gómez fue un líder político dominicano y se sabe quién fue Peña Gómez un hombre pulcro en la política y eso es denigrante que él diga que le dio 300 pesos el malo es él no el malo es el sistema político que ha acostumbrado y aquí lo dijimos hace unas semanas atrás que ha acostumbrado a que los empresarios dan dinero bajo la base de 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 la de la eliminación en muchos casos de pago de impuestos bajo la base de la exoneración de todo lo que tienen que traer fuera del país por las aduanas eso es lo que está pasando los empresarios no son los culpables culpables son los políticos y es verdad que el sector privado también está involucrado en la elección dominicana pero hay no me quieren excluir hay un elemento hay un elemento aquí porque no podemos llevar un galloloquismo aquí en este programa no, no el galloloquismo no podemos llevar un galloloquismo el galloloquismo del programa en el sentido es que tú me quieres poner como el hermano de la película y no es así Peña Gómez fue un líder político dominicano bueno yo quiero hablar sobre el sentido histórico de José Francisco Peña Gómez como también del valor que debe de tener la política en nuestros días para mí son funestas para mí son inaceptables y entiendo que su equipo de abogados que tiene un gran jurista que lo está defendiendo no lo está asesorando bien porque no debe de salir con estas declaraciones porque es lo que está diciendo con este mensaje hoy digo a Peña Gómez mañana salto con otra persona entonces cuando cuando viene a ver el señor pasa el juicio completo la preliminar y el juicio de fondo mencionando personas entonces debe de manejarse debe de manejarse con otra forma respetamos Robinson porque no vamos a pasar el programa completo tú degradando a José Francisco Peña Gómez y a la directora yo no estoy degradando eso lo que tú quieres vender es que yo estoy degradando yo no estoy degradando lo que te estoy diciendo aquí es que no es denigrante que él diga que le dio 300 pesos a José Joaquín José Francisco Peña Gómez cuando Peña Gómez ha reunido el político y eso no es nada más vamos a seguir Robinson que él siga como tú lo ves bien yo no lo veo bien usted va a pedir yo no lo veo bien lo que pasa que tú lo ves mal y no lo haces Ángel Rondón por favor llévese del jovencito Robinson usted hoy dijo Peña Gómez mañana dos sábados por favor diga a otra persona que usted le dio dinero y siga la semana completa Ángel Rondón diciendo que usted le dio dinero a Balaguer Jacobo Magdalena Juan Bosch Elionez Fernández Hipólito Mejía siga que usted va bien diciendo esas cosas pero Giovanni él hizo fuego un historial de su vida él no está echándole vaina a nadie ni a nadie vamos a dejar que no diga su parecer no es que las cosas no son así tú tienes que saber tú tienes que saber que en el caso que él está él está no solamente presionado sino que él también está defendiendo su honra la honra que está defendiendo Salto Manassi no está defendiendo él entonces él está haciendo un historial de su vida tenemos que dejar a Ángel Rondón y comenzó dándole 300 pesos el programa no es Ángel Rondón no, ni Peña Gómez tampoco el programa no es Ángel Rondón ni Peña él está haciendo un historial de su vida le di 300 pesos a Peña Gómez eso no es nada malo y lo ha seguido haciendo bueno, porque siga hasta el día de hoy porque siga siga a partir de mañana mencionando a más personas mi criterio particular es que no está siendo bien asesorado entiendo que es improcedente seguir con estas declaraciones que son funestas para mí y es mi opinión particular entiendo que el sábado el lunes si él sigue mencionando gente no va por buen camino es el aspecto de Giovanni Morillo analista político y abogado y inculpando gente que físicamente ya no están con uno porque ya no están con uno porque lo que tú dices mañana puede mencionar a Jacobo o puede mencionar el mismo Balaguer eso no está mal eso no está mal bueno, vamos a dejar que él haga su comentario pero ya terminó parece ya tú terminas vamos bueno, hay hay otro tema importante por los dominicanos antes si vamos a ir a una pausa pero vamos a regresar ya con declaraciones de abogados con relación al aspecto jurídico como lo dije en principio toda esta semana estuvimos dando declaraciones y entendemos y entendemos de manera particular que se ha desvirtuado lo que es conocer una solicitud de medida de coerción se ha desvirtuado en el caso Odebrecht vamos a la pausa y regresamos con el aspecto jurídico del caso Odebrecht El Instituto Postal Dominicano presenta Correo Giros la forma más económica de transferir dinero desde y hacia España Uruguay, Chile y seis países más a través de las oficinas de correo de cada país al producirse el envío recibes un código secreto con el que puedes retirar tu dinero al instante a nivel nacional más información en la web eso es friendo y comiendo allá enviando y yo aquí recibiendo Correo Giros el sistema de transferencias más seguro y efectivo el correo te acerca más La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país consolidando el avance del sector eléctrico nacional ha producido más de 5.000 fuentes de empleo con los más exigentes estándares establecidos por la IFC hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país iluminando en el presente para el futuro del país en Herrera Gas encontrarás el mejor servicio de gas licuado de petróleo de toda la región del Cibao Herrera Gas seguridad servicio y responsabilidad en cada una de nuestras sucursales ni más ni menos el gas que pagas lo recibirás en Herrera Gas Best Deal Auto Import entre los dealers el mejor compramos y vendemos carros nuevos y usados con la mejor garantía del mercado Best Deal Auto Import Avenida 27 de Febrero número 539 Los Restauradores Seguimos en Tribuna Juvenil quiero pedirle a nuestro director una declaración es importante de un gran abogado el doctor Carlos Balcácer que se pronuncia sobre esta situación de este caso trascendental que involucra actores políticos en un momento ya hace muchos años el caso famoso de Salvador Jorge Blanco y Las Piñas hoy toca el caso de soborno de Odebrecht vamos a escuchar al doctor Carlos Balcácer adelante el concepto particular de que personas de prestancia política conocida no es verdad que se van a sustraer al proceso no es verdad que personas que acudieron a los llamados del Ministerio Público ahora se pueden evadir no no es verdad que esas personas van a obstruir la investigación cuando son documentos informaciones que provienen del exterior fundamentalmente de Brasil entonces que es lo que yo entiendo que no se puede desnaturalizar las medidas de coerción o de sujeción asustando a los jueces llevándole un espectro de un fantasma de la nuestro criterio el doctor Balcácer que dice que lo que hemos observado en este juicio de la solicitud de medida de coerción en los medios de comunicación es que se ha desvirtuado con algunos planteamientos improcedentes en estos momentos de algunos togados muy improcedentes si me muero si para para seguir ya con otros temas importantes de esta semana está el pronunciamiento de la Ministra de Salud que habló sobre la conjuntivitis y quiero pedirle al director ese mensaje breve de parte de la Ministra de Salud Pública adelante director ¿está listo? vamos a escuchar que es algo que está ahora mismo señores en todos los lados la conjuntivitis vamos a escuchar a la Ministra de Salud adelante director no asistir al trabajo permanecerá en máximo cinco días como contagioso ni asistir a la escuela ni ni siquiera a espacios donde hay muchas personas el que no tiene conjuntivitis no pasarse las manos por los ojos lavarse las manos con agua y jabón constantemente no utilizar remedios caseros para nada desde que tenga conjuntivitis ir al centro de salud más cercano muy buenas estas declaraciones de Altagracia Guzmán Marcelino muy importante y son muy valios de momentos como estos que ya varias gente han sido contagiadas de la conjuntivitis pero muchas en Dajabón hay un virus de esto de una epidemia mejor dicho de la conjuntivitis muy muy fuerte hay que tener hay que tener un buen pote de manitas limpias hay que estar siempre lavándose las manos y la cara también claro que si vamos antes de irnos a la pausa vamos a despedirnos con una nota de prensa que nos llega de parte del ministerio de relaciones exteriores el canciller Miguel Octavio Vargas Maldonado que estuvo en Washington para participar en la reunión de consulta de cancilleres de los países miembros de la organización de estados americanos la OEA que analizaría la crisis política y social de Venezuela programada para el próximo 31 de mayo un comunicado de la cancillería recuerda que el pasado mes de marzo Vargas expresó que la república dominicana apoya y apuesta al diálogo para la solución de la situación república bolivariana de Venezuela también el ministro de relaciones exteriores invocó el nombre del gobierno dominicano en la reunión de consulta de cancilleres en la OEA la necesidad de que Venezuela se permita un espacio amplio a las partes en conflicto para que puedan negociar una salida justa a la crisis bajo el entendido de que no se trata de una voz solitaria aclamando en el desierto sino la expresión de nuestro pueblo muy valientes y muy buenas muy activo las declaraciones del canciller Miguel Octavio Vargas Maldonado vamos a la pausa amables televidentes y regresamos con la entrevista de la noche una entrevista especial el instituto postal dominicano presenta correo giros la forma más económica de transferir dinero desde y hacia España Uruguay Chile y seis países más a través de las oficinas de correo de cada país al producirse el envío recibes un código secreto con el que puedes retirar tu dinero al instante a nivel nacional más información en la web eso es friendo y comiendo allá enviando y yo aquí recibiendo correo giros el sistema de transferencias más seguro y efectivo el correo te acerca más la central termoeléctrica punta catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant punta catalina avanza en generar más energía para todo el país consolidando el avance del sector eléctrico nacional ha producido más de 5.000 fuentes de empleo con los más exigentes estándares establecidos por la IFC hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país iluminando en el presente para el futuro del país en Herrera Gas encontrarás el mejor servicio de gas licuado de petróleo de toda la región del Cibao Herrera Gas seguridad servicio y responsabilidad en cada una de nuestras sucursales ni más ni menos el gas que pagas lo recibirás en Herrera Gas Best Deal Auto Import entre los dealers el mejor compramos y vendemos carros nuevos y usados con la mejor garantía del mercado Best Deal Auto Import Avenida 27 de Febrero número 539 Los Restauradores Seguimos en Tribuna Juvenil se encuentra con nosotros una persona que ya tiene un tiempo apoyando este espacio Tribuna Juvenil y que es especialista en una área fundamental que debemos de proteger que es el medio ambiente está con nosotros Manuel Pantaleo que es director provincial provincial de medio ambiente en la provincia de Monteplata perfecto bienvenido Miguel bienvenido Manuel estuvo con nosotros en el trajín de la campaña tu aspirante fue a diputar al alcalde al alcalde Manuel como está trabajando en estos momentos medio ambiente en esa provincia medio ambiente tiene una nueva imagen pudiéramos tomarnos el derecho de decirlo así a nivel nacional porque está siendo dirigida por una persona que todo el mundo el país conoce su cualidad conoce su carácter conoce su responsabilidad y nosotros entonces un apoyo fuimos designados como director de la provincia como una forma de apoyarlo a él en su gestión porque entendemos que es una gestión muy prometedora ya por ejemplo en Monteplata tu hablabas de la dirección provincial de medio ambiente y era una posición más medio ambiente la gente lo relacionaba con con represión con con evitar algunas cosas pero no tenía carácter social y el carácter de colaboración en todo el sentido de la palabra que debe tener una institución una institución no solamente debe ser elimitada en muchas ocasiones medio ambiente bueno evitar que te corte un árbol evitar que te traigan te traigan un material de un río sino que nosotros entonces hemos tratado de hacer una dirección de socialización y de prevención sobre todas las cosas pero también de apoyo en todo el sentido de fortalecimiento al mismo medio ambiente licenciado usted hablando ahora mismo de apoyo usted hace poco dio un encuentro a productores don Juan con el bloque Cagotero de Llamasá que es una zona productora de cacao nos puede abordar un poquito sobre este encuentro nosotros hicimos hemos hecho acuerdos con diferentes instituciones allá principalmente con el bloque Cagotero número 2 de Llamasá que es una de las instituciones que más productores más agricultores y más campesinos tiene en su bloque tiene asociado un acuerdo de colaboración Monteplata uno de los mejores cacao que se produce en el mundo proviene de la provincia de Monteplata entonces como este es el año declarado por el señor presidente de desarrollo agroforestal lo que quisimos es llevar ese mundo de producción de cacao con asesoría de medio ambiente el daño agroforestal en Monteplata hay una fiebre de sembrar cacao tremenda pero no está siendo sembrada ni siendo ejecutada con la diferente asesoría y con toda la asesoría técnica que necesita un productor allá ahora mismo la actividad agropecuaria más importante es la siembra de cacao pero un campesino que no tiene experiencia como te siembra cacao entonces te lo siembra solamente por sembrarlo pero sin ninguna selección de la variedad sin ninguna asesoría técnica cuando un productor entonces tiene que esperar tres años para que eso le dé un beneficio es probable que esté o quebrado en el momento de su producción o embarcado con préstamo bancario si no tiene la asesoría suficiente y eso es lo que buscamos en ese apoyo le estamos dando nosotros a los productores estamos incluyendo y estamos creando viveros en las diferentes comunidades para darle las plantas darle los frutales y sobre todo darle la asesoría técnica pero que ese cacao también vaya alternado por ejemplo con madera con caoba con cedro pero también con frutales ya el presidente dio su visita sorpresa por ejemplo ha hecho varias visitas sorpresas si el presidente varias licenciado y los grandes cultivos que se dan allá en Muta Plata ¿cuál es? mira nosotros ahora por ejemplo tenemos porque está dividido por zonas cuando se habla de cacao grande zona productora es de llamasá peralbillo y un poquito mínimo lo que es habana grande de boyá en la zona de cabeza de toro y en Muta Plata muy poco ahora tenemos un cultivo que con el tiempo ha sido uno de los problemas de nosotros allá tú sabes que tenemos nosotros el 62% de la superficie del parque nacional de los haitíces pertenece a Muta Plata entonces los cultivos por tradición ahí son cultivos como la yautía como el ñame específicamente ahora nosotros dentro de la intervención que se está haciendo y la recuperación del parque es precisamente darle apoyo que se cambie ese tipo de cultivo yautía ñame que para hacerlo normalmente van consigo y llevan consigo la depredación por cultivos que reforesten como el cacao como los frutales como los maderables ¿entiendes? es cambiarle la calidad de vida al productor que cambiemos yautía fuera del parque que es una gran actividad económica ñame fuera del parque por producción de cacao como lo dije anteriormente es decir que esa solución del parque lleve consigo también cambiarle la calidad de vida al campesino y al productor de la provincia ¿cuál ha sido la tarea principal en Monteplata? tú hablas de algunas cosas que ustedes han ido haciendo pero ¿qué tú crees que le falta al trabajo que tú estás haciendo como director de medio ambiente en la provincia? ¿qué otras cosas esta gestión tiene que hacer allá? es seguir trabajando la parte preventiva pero es una responsabilidad de todas las autoridades allá por suerte tenemos la principal autoridad que el senador que con ella lleva carlos demás por difor a la responsabilidad cuando tú ves una cabeza que funciona pues entonces los que estamos debajo aún no quieran funcionar tienen la obligación de hacerlo allá la parte más importante que Monteplata le falta y se está trabajando en el tema de la socialización que Monteplata cree una cultura de asociatividad que sin lugar a duda es fundamental para el desarrollo en todo el sentido por ejemplo si nos vamos a la parte ganadera una parte ganadera que no tenga una conciencia clara de lo importante que es la asociatividad pues entonces se va a quedar retardada en el tiempo pero si hablamos del producto agrícola la producción agrícola si no hay ese nivel de sociabilidad igual se va a quedar y en la parte medioambiental esa es la parte que nosotros más importante estamos trabajando nosotros hicimos recientemente un acuerdo con la iglesia católica un acuerdo sin precedentes ¿en qué consiste consiste precisamente en involucrar sectores como la iglesia católica que tienen su representación en todos los núcleos la cédula de la sociedad pero todavía te mantienen cierta credibilidad la gente cuando se decepciona de un partido político o cuando se decepciona de una asociación siempre todavía tiene como referente la iglesia dependientemente de los inconvenientes los decretos que se han querido hacer en contra pero siempre lo tiene como un norte a seguir y hay casos que si tú no lo haces con el apoyo de la sociedad principalmente en el área medioambiental es difícil tú lograrlo si vamos a citar los problemas los principales problemas que agobian a la provincia ¿cuáles podríamos citar? en términos medioambientales vamos a poner para empezar por ahí se divide también en llamasá y peralbillo la extracción de materiales de los ríos y nosotros creo que solucionamos esa parte un 90% porque pusimos unos bloques de concreto armado que tienen más de 20 toneladas cada uno con una grúa especial medioambiente lo pusimos y nosotros como dirección provincial de medioambiente y cerramos todos los accesos a la entrada a la extracción de los ríos pero la parte entonces monteplata sabana vallaguana es el tema de la reforestación porque esos son los municipios que el parque tiene incidencia y la gente la cultura de trabajar agrícola que tiene precisamente la que mencionas ahorita porque monteplata tiene condiciones preciosas allá lo que nosotros necesitamos y se están trabajando ahora en una mesa coordinada por la oficina de gestión senatorial es trabajando mesa por ejemplo de desarrollo porque monteplata lo que carece es o no lo que carece sino donde debe focalizarse un buen plan de desarrollo porque nosotros lo tenemos todo nosotros por ejemplo antes que monteplata era una provincia aislada ahora una de las provincias que tiene mejor ubicación geográfica y uno de los elementos clave para que un pueblo se desarrolle precisamente su vida de comunicación usted sale de aquí a monteplata ahora mismo y usted está en 30 minutos en monteplata porque si se va por la autovía de San Maná usted en monteplata de las américas está 30 minutos si se va por el iguero pero estamos cerca de alto mayor pero estamos cerca entienden o sea tenemos las condiciones geográficas para que monteplata se desarrolle licenciado usted hablaba del tema de la deforestación su dirección tiene alguna campaña educativa para que la gente tenga conciencia de cuidar el agua los árboles o sea cómo está ese tema por allá si nosotros estamos trabajando el tema de la reforestación eso es fundamental porque es uno de los principales males que nosotros tenemos y qué parte estamos haciendo que hemos dispuesto ahora llevar unos talleres a 15 comunidades para tratar el tema de la sensibilización porque el tema de la reforestación o los temas medioambientales la mayoría es un asunto de conciencia y de cultura yo el día pasado me encontraba en un campo y estaban amolando unos de los muchachos incluso que trabajan con nosotros por brigadas de medioambiente que tenemos brigadas de reforestación y él mientras amolaba para probar si su machete había cogido la lima fue precisamente darle un machetazo cortar una matita que tenía en su lado con eso el problema entonces fíjate que es un tema de conciencia y el primer tema parte de las campañas de reforestación que se están haciendo con la iglesia que ese fue uno de los acuerdos nosotros el segundo domingo de junio ahora la iglesia le van a dar participación a los encargados y a los técnicos de nosotros después de la misa de la mañana nosotros vamos a salir a hacer jornada de la misa vamos a salir a hacer una gran jornada de limpieza en algunos municipios y otra gran jornada de reforestación hace un tiempo yo escuché Pantaleo escúchame que se me olvide la pregunta hace un tiempo yo escuché alguien me comentó de cerca nunca escuché de que en Monteplata estaban tratando buscando la manera de explotar alguna de la zona para la búsqueda de oro y esa cosa que decirte si hay una compañía que realmente no recuerdo el nombre por el área del DIAN que estaba haciendo como opinión en eso sabe que nosotros tenemos una parte que colinda con lo que es Cotuí provincia de Sánchez y estaba haciendo algunos reconocimientos por esa zona ¿y en qué paró eso al final? no, todavía no ha tenido me parece que se mantienen pero todavía no ha tenido no han tenido a lo mejor ¿pero será la barrigo el que se está metiendo por ahí atrás? no, no ah bueno a lo mejor a lo mejor podrían hacer algunas redes a lo mejor pudieran hacerlo licenciado hace pocos días el ministro de medio ambiente estuvo en el programa Telematutino 11 y abordaba el tema de que en el gran Santo Domingo él pretendía instalar equipos para medir la contaminación del aire porque esta serie de contaminaciones por el tema de los mismos vehículos en el caso de Monteplata ¿cómo se maneja el tema de la contaminación? allá la contaminación una de las contaminaciones más importantes es la sónica la verdad que los sonidos que los vehículos más que todavía nosotros tenemos una capacidad no estamos tan saturados de vehículos pero tenemos también una gran reserva pulmonar Monteplata aún sigue siendo aunque se le ha dado duro a la parte de la deforestación pero sigue siendo una provincia verde pero lo más grave que nosotros tenemos es la contaminación sónica y cuando te mencionaba ahorita que terrible o sea yo estoy imponiendo que no es de las menores contaminaciones es lo más grave que hay la queja mayor que hay de la sociedad es precisamente esa por eso es que nosotros estamos haciendo bloques y acuerdos con instituciones porque si tú no creas un bloque con instituciones como lo dije ahorita con junta de vecinos con la iglesia es difícil darle frente a esto porque está lo que es la parte política a veces tú entonces actúas con la fuerza a favor de la sociedad pero entonces tú actuando los mismos autoridades políticos diciendo que actúes pero cuando tú actúes entonces tú recibes 100 llamadas de que floje de que ceda un poco pero cuando tú haces esos bloques sociales entonces cualquier político que quiera ir no a favor ¿y la vía de comunicación Pantaleo? ¿cómo está? ¿las carreteras caminos vecinales? los caminos vecinales todavía sigue siendo un problema para Monteplata se han ido mejorando las públicas están haciendo ahora mismo si en Yamasá empezaron la reparación y el tema de las lluvias que hubo licenciado brevemente ¿algunos proyectos que usted tenga en carpeta en Monteplata o lo que haya abordado con el mismo senador Charlie Mariotti? el tema más importante que nosotros tenemos la prioridad de la dirección es el tema de los Haitis ¿en qué sentido? en el sentido de que es el mayor ahora mismo una prioridad presidencial la solución definitiva del Parque Nacional de los Haitis y también del ministro ahora nosotros dentro de la mesa de trabajo que estamos haciendo en el área medioambiental es focalizado tú sabes que allá hay una gran deuda social con personas que trabajan dentro del parque entonces toda ahora la prioridad que nosotros estamos poniendo sin descuidar la anterior es trabajando el tema de la solución definitiva del Parque Nacional de los Haitis que es un aporte que se le va a hacer no solamente a Monteplata y a las cinco provincias que lo componen sino a nivel nacional creo que sí tenemos que ir Manuel darte las gracias por esta gran entrevista y llevarle no solo política al pueblo dominicano sino también estos temas de medio ambiente que son muy importantes un breve mensaje a ese pueblo dominicano que te estoy observando que sigamos nosotros priorizando uno de los de regalo más grande que nosotros podemos hacerlo dentro de tantas congestiones dentro de tantas saturas que tiene la sociedad el primer aporte o el aporte más grande que puede hacerle un niño un adolescente un adulto un anciano es aportar algo para proteger el medio ambiente desde su casa usted ahorrando energía usted ahorrando agua de lo que usted tenga a mano pero hagámosle un aporte para que los hijos para que los nietos entonces podamos darle algo gracias Manuel por esta gran entrevista estuvieron con ustedes Ramón Núñez Fernández Robinson Galvez y quien les habla Giovanni Morillo me despido con mi frase favorita saber esperar es una forma de vencer será hasta la próxima Gracias a todos